El Banco Popular y de Desarrollo Comunal pone a la venta 50 propiedades en todo el país y con grandes descuentos de remate a partir de este miércoles 16 y hasta el martes 22 de febrero a las 4 de la tarde, durante su primera feria virtual de venta de propiedades del año, la cual se realiza a través de la aplicación móvil BP Venta de Bienes. La entidad ofrece a las familias y emprendedores la oportunidad de encontrar la propiedad que tanto ha buscado, sin salir de su casa o lugar de trabajo en resguardo de su salud y con un descuento de hasta un 65%. Durante la realización de la feria virtual, las facilidades y oportunidades de adquirir una propiedad serán todavía más accesibles, ya que se aplicará un 5% de descuento adicional sobre el último precio publicado. Los datos claves de esta nueva feria virtual del Banco Popular son los siguientes. Ubicación. La oferta del banco está compuesta de casas, lotes, fincas y locales comerciales en condiciones de remate, disponibles en todo el país, especialmente en zonas rurales. ¿Cómo participar? Las personas interesadas en aprovechar la feria virtual únicamente deben descargar la aplicación móvil BP Venta de Bienes disponible en las tiendas App Store, Google Play y App Gallery o al WhatsApp 8520-2020 donde conocerán las opciones disponibles. Disponibilidad de información. Mediante la aplicación se podrán hacer las consultas al ejecutivo de la zona de interés, conocer detalles de las propiedades y coordinar los trámites para convertirse en propietario o propietaria de ese inmueble. Los inmuebles disponibles pueden adquirirse de contado o mediante financiamiento. Durante la feria virtual se aplicará la modalidad de venta directa, es decir, la primera persona que oferta se adjudica a la propiedad. Y excelentes condiciones de financiamiento. Se cubre hasta un 100% del valor del avalúo. No se cobran gastos administrativos ni comisiones, plazos de hasta 360 meses. También se financian las mejoras o ampliaciones que requiere el inmueble en las mismas condiciones. Cuota aproximada por millón a 4,500 colones. Las condiciones especiales de la feria virtual de venta de propiedades estarán disponibles del 16 al 22 de febrero a través de la aplicación móvil BP Venta de Bienes. Para más información puede contactar al correo ventadevienes arroba bp.fi.cr o al 8502-2020 o al 2202-2020 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde.